Vení, destruyeme No tengas prisa, no tengas miedo Llevo practicando, sí Tiro al blanco por ti Déjame estallar en ti Así, así No dejemos ir No dejemos ir El momento Vení, destruyeme Te llevo esperando hace tiempo Vení, destruyeme Vení, destruyeme No tengas prisa, no tengas miedo Llevo practicando, sí Tiro al blanco por ti Déjame estallar en ti Así, así No dejemos ir No dejemos ir El momento Dejemos ir No dejemos ir El momento Vení, destruyeme Vení, destruyeme Vení, destruyeme 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 No dejemos ir 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 Gracias.